Rosemary Tapia, creadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, les trae una novedad. El Círculo de Lectores Milen, coordinado por la destacada poeta Aura Méndez de Canova, ganadora del premio Ercilia Ramos de Arbote 2021, y todo su selecto grupo, donde encontrarán lectores, escritores, ingenieros ecológicos, se reúnen desde el 2001. La pandemia nos obligó a cambiarnos para el mundo virtual, y esta ha sido una gran novedad, porque yo tengo una plataforma que pago anualmente, que nos saca de Panamá para el mundo. El 62% de la audiencia es en Panamá y en el interior, el 38% en el exterior. ¿Y qué demostramos con esto? Que en Panamá sí se lee. Yo quiero anunciarles el podcast del Círculo de Lecturas Milenio desde noviembre del 20 a la fecha. Viene del más reciente hacia los años anteriores. Vean cómo hemos evolucionado en el uso de las herramientas tecnológicas. Siembra de lectores, comentarios de libros, corales, también presentación de libros, calas literarias, en fin, actividades para promover la lectura. Los invito a que lo compartan. Vienen en serie, en serie este podcast. Pueden escucharlo o pueden ver el video. Un fuerte abrazo y saludo a la poeta Aura Méndez de Canova con el apoyo incondicional de su esposo, el doctor Cristóbal Canova. Hasta siempre.